Bienvenida, ¿cómo le va con nosotros Daniela Romano? ¿Qué tal? Buenas noches. Actriz, una de las integrantes de Bodas de Sangre, esta propuesta que se realiza los domingos a las 20 horas en la sala 3068, allí en el inicio o en el final de la apertura, según como se lo mire. Claro. Claro que sí. Bueno, Daniela, ¿de qué se trata esta propuesta? Es un clasicazo de Federico García Lorca. Y entonces uno se pone a pensar, ¿qué tiene de nuevo esta apuesta? ¿O por qué uno tendría que ver esta apuesta, aparte de ser de las infaltables, de Federico García Lorca? Y creo que lo principal es porque la agarró Edgardo Dibb y la adaptó, así que ya con eso es... Es garantía que va a estar buenísima y que hay una mirada nueva, sin irrumpir en un texto originalísimo. Claro, sí, 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 tal cual. ¿Cómo viene el convite, Dani, para vos, cuando Edgardo Dibb te dice vamos a hacer Bodas de Sangre? ¿Cómo fue eso? Y imagínate, con ese Dream Team yo no lo podía creer, así que fue como... Hay actores reconocidísimos que te acompañan. Sí, bueno, Raúl Craig, que es mi maestro también, que era mi profesor de teatro, Rubén Mondertusen, que nosotros hicimos juntos Espíritu Traidor, veníamos de trabajar, hicimos como Flor de Enredadera, ya veníamos trabajando. Lucha y Gaido, y Sergio Abate, que bueno, que con ellos dos no había trabajado, así que para mí fue un placer y privilegiada de estar con este grupo, y bueno, con Edgardo, que ya trabajé también como Flor de Enredadera, y la verdad que me encantó trabajar con él, y bueno, con todos, es un placer. ¿Cómo te toca darle vida en esta propuesta de Bodas de Sangre? Me toca darle vida a dos personajes, que es la muerte, nada más y nada menos, o sea, y bueno, la esposa de Leonardo, que es el personaje, uno de los personajes principales, así que bueno, esta muerte, que no es un personaje muy imaginario, sino real, digamos. Absolutamente, bajado a tierra, bajado a tierra, sí. Así que, y esos personajes que interactúan mucho con Raúl Craig, que es la luna, están todo el tiempo ahí moviendo el tablero para que se genere esta historia, ¿no? Dani, ¿ya habías leído antes Bodas de Sangre? Antes de comenzarlo, pensarlo como actriz, como intérprete, antes de que Edgardo haga el convite. ¿Habías tenido algún acercamiento con el texto originario? Sí, había tenido, no con el texto entero, había leído partes, y había hecho en el taller justamente de Raúl, la escena de la novia y Leonardo cuando se estafa. Así que había hecho ese pedacito de texto. Y cuando lo tomaste entero, ¿qué sentiste que movió, que se cambió? ¿Qué le pasó a Daniela cuando tomó el texto entero? Porque es un texto, no solamente clásico de Federico García Lorca, sino también un texto icónico en la literatura hispanohablante, y que nos conmueve de distintas maneras. Entonces depende cómo se lee y quién lo lee, es cómo conmueve ese texto. Claro, claro. Sí, aparte yo, no es que yo hago la novia, sino hago la muerte. Claro. Personifico la muerte, entonces tomé otro texto totalmente distinto, y desde un personaje totalmente distinto, digamos, no es como lo hace Federico, sino es este personaje que te digo que es la muerte como una niña, como una... y bueno, fue encarar como el texto, como si fuera otra cosa totalmente distinta, nueva, porque aparte leí el texto entero ahí, leí el original y el de Edgardo. Y la adaptación de Edgardo, o la propuesta de Edgardo. Sí, sí. Así que, bueno, ahí salirme un poco del original y ir directamente a lo que pedía Edgardo, ¿no? Después vino la puesta en escena. Sí. Despegarse de Federico, despegarse del original, armar la propuesta de Edgardo. ¿Qué pasa después del estreno en el escenario? Con el público, con esa situación que se da, porque ahí se construye otra narrativa. Claro, sí, totalmente. Absolutamente distinta quizás de los ensayos generales, esa primera propuesta. Sí, 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 totalmente. Aparte el público o capta ciertas cosas que uno no se las imaginó o no entiende ciertas cosas o entiende otras. Y claro. Entonces, como que te... ahí te das cuenta, ahí empieza a generarse la obra. Porque al principio uno no sabe, o por lo menos yo no sé qué puede llegar a pasar con la obra en sí, con mi personaje. Y cuando el público te da esa recepción y te dice comentarios o te dice cosas, cómo la sintió, cómo lo vio, ahí entendieron, ah, mirá, por acá es la cosa. Es como que uno va tomando eso, ¿no? Sobre todo yo que, no sé, que soy como novata, digamos. Pero... A ver, pará. Esto vamos a contárselo al público. Dani tiene un amplio recorrido. Sucede que los actores y la actriz con la que comparte son reconocidísimos en nuestra ciudad y entonces uno siente que, bueno, que recién comienza, me da esa sensación. Aparte yo, por más que yo empecé haciendo las dos cosas juntas, siempre fui como cantante, digamos. Claro. Pero yo realmente en el escenario fue actuar y cantar siempre junto. Así que... En simultáneo. En simultáneo. Claro. Pero tengo como mi carrera de cantante y de profesora de canto también. Así que es como que el teatro siempre es como que pide un poco de permiso, esa idea. Dani, gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, los espero. Te espero. Daniela Romano, integrante de este staff maravilloso que propone entonces una versión renovada de Bodas de Sangre con la dramaturgia y la dirección de Edgardo Div en la 3068 domingo, 20 horas con reservas y voy a tomar el machete al 444-1572 el número de reservas. Si no, pueden acercarse también a la sala durante la semana y hacen su reserva en la misma sala que cuál es, la 3068. Gracias. Gracias. Invita entonces, el convite está hecho. Gracias.